Pero no del empoderamiento que usamos ropa deportiva y nos empoderamos, sino de otro tipo de empoderamiento, señores. Josabri se ríe, Josabri tú eres más mala que yo. Josabri García está aquí con nosotros, señores, para hablarnos acerca de las fases de emprendimiento y cómo emprender y cómo mantenerse luego de emprender. Hola Josabri, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están en sintonía desde su casita, los que nos van a ver en el diferido también. Gracias por el favor de la sintonía y por permitirnos llegar. Y como tú decías anteriormente, a propósito de que ayer fue el Día Nacional del Emprendedor, una iniciativa del actual alcalde de Santo Domingo. Pues hoy vamos a hablar de esos 10 signos que te dicen a ti que estás listo para emprender. Porque emprender no es a lo loco, la gente que no soporto a mi jefe, no quiero cumplir horario, voy a emprender. No, eso no funciona así. Entonces, hoy le voy a dar todas las pautas. Ahí está, Néstor. Todas las pautas necesarias para entender que usted está listo para emprender. Vamos a con la primera de ellas. Mira, aquí hay cuatro emprendedores. Eso está muy bien. Cuatro hay aquí. Cuatro de cuatro. La primera razón, cuando tu trabajo no te llena. Y no porque usted sea vago, porque su jefe esté loco, sino que por lo que tú haces, ya sea en la industria donde tú estás o en el trabajo que te tocan momentáneamente, tú no te ves a futuro dentro de esa industria. Por ejemplo, si a usted le gusta la medicina, pero actualmente su trabajo es en otra área, como secretaria de abogado o lo que sea, si usted no se ve en esa industria, es tiempo de que usted aprenda, ya sea que vaya a estudiar lo que le gusta o que busque un trabajo dentro de su área. El segundo signo de que usted ya es tiempo de que emprenda es que entiendes los riesgos de emprender. Muchas personas entran en la burbuja de que al emprender van a ganar mucho dinero, van a disponer de su tiempo y van a hacer lo que ellos quieran. Y realmente es todo lo contrario. Cuando tú empiezas un emprendimiento, tú vas a tener que dedicar muchas horas, más de las ocho horas por las que te pagarían en otro lado. También tienes que invertir. Muchos emprendedores pierden todo su capital, todos sus ahorros creyendo en un proyecto. Entonces, antes de tú dejar tu trabajo fijo, tu ingreso fijo para los gastos que tú manejas mensualmente, tienes que estar bien claro sobre esos riesgos que implica el emprender. Oye, una vez un amigo mío emprendió un negocio y me dijo, mira, a mí no me queda nada ya. A mí me queda la vida porque Dios es grande. O sea, no tenía tiempo, el capital ya lo había invertido todo, vida social, o sea, era ahogado completamente. Y la gente, tal cual como lo mencionas, aquí se funde el cerebro creyendo que porque va a emprender va a tener más tiempo, va a tener más dinero y va a hacer más vida social. Error número uno. Sobre todo en los primeros años. El punto número tres que te indica a ti si estás realmente listo para emprender, si ya tu mentalidad está clara, es que tienes una idea que te apasiona. O sea, esa idea que tú quieres emprender, ya sea una idea de negocio, un proyecto, una campaña, lo que sea, esa idea te apasiona, te gusta, te llena. Es algo que te imaginarías haciéndolo aunque no te pagaran. Es algo que te da deseo de levantarte de la cama todos los días y trabajar en eso. Cuando la idea que tú quieres emprender provoca esas sensaciones en ti, es el tiempo de emprender y estás listo. Además de que esa idea es viable. Tú hiciste tu estudio de mercado, investigaste y realmente es una idea que te gusta, pero que también te va a dejar dinero porque vaya con buenos deseos y hacer lo que me gusta. Yo no pago la cuenta del supermercado. Punto número cuatro de que estás listo para poder emprender es que tienes un sistema de apoyo. Y hago hincapié en este punto que es muy importante. Cuando usted va a emprender, mi recomendación es mi fórmula, que es como yo lo hice. Vaya haciéndolo al conjunto del trabajo fijo que usted tiene y vaya creando un sistema de apoyo, un colchoncito en el cual usted pueda descansar para poder cubrir sus gastos. Porque está estadísticamente comprobado que un emprendimiento, un negocio nuevo no empieza a producir dinero hasta los primeros dos años. A dejar ganancias me refiero. Sí produce y se mantiene. Pero a dejar ganancias hasta los dos años. Entonces usted tiene que tener un colchón que le permita usted cubrir todos sus gastos mientras usted está sosteniendo su emprendimiento. Punto número cinco, sabes lo que es importante para ti. Tienes tus prioridades claras. ¿Qué es primero? Dios, familia, trabajo, salud. Tienes que poder tener claro en tu cabeza cuáles son tus prioridades y qué es lo más importante. En el punto número seis te voy a hablar también de que no te aturdes bajo presión. Hay gente que bajo presión como que se trancan. Como que ya se ponen en neutro ni para adelante ni para atrás. Yo funciono mejor bajo presión. Tú eres buena para emprender. Entonces las personas que tienen un carácter que bajo presión se bloquean o peor aún se ponen irritables. No tienen todavía el carácter para poder emprender. ¿Por qué? Porque van a llegar puntos de presión, fechas límites de cosas que hay que entregar, fechas límites de pago que usted tiene que hacer. Que tiene que cumplir a un cliente o a un proyecto. Entonces si usted no funciona bajo presión o se aturde bajo presión, usted no está listo para ser un emprendedor. En el punto número siete, tienes que saber vender. El destacado Jürgen Klarik dice, experto en neuromarketing y ventas, que el que no sabe vender no consigue ni novia. Néstor Flo, ¿qué tú dices de eso? Bueno. El que no sabe vender ni novia consigue, no sabe vender él. Entonces tú dirás, pero no, que mi negocio no tiene que ver con ventas. Para tú convencer a alguien de que compre tu negocio, de que tu negocio es bueno, para tú convencer a un inversionista de que invierta dinero en tu negocio, eso es ventas. Para tú poder posicionar tu negocio, tienes que saber vender, aunque no sea realmente un producto físico. Exacto, usted tiene que saber promover su idea. En el punto número ocho, tienes un plan de negocio. En República Dominicana la gente es como alérgica a eso. Pero usted tiene que tener, aunque sea una macotica, que usted se siente, usted dice de aquí. Aquí no están ni de familia, aquí la gente se embaraza por accidente. De aquí a un mes yo quiero alcanzar tal y tal número. De aquí a seis meses quiero estar vendiendo tanto. De aquí a un año quiero tener un local más grande. De aquí a dos años quiero tener el doble de personal. Esas son metas que debe incluir un plan de negocio. ¿Por qué? Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y si usted no sabe para dónde va, no lleve pasajeros, no contrate gente. Entonces, un plan de negocio le va a dar a usted una meta para usted medir y saber si va por buen camino o se desvió del diseño original. Vamos a hacer un paréntesis aquí, Yosabri, porque veo que hay poco tiempo y quiero resaltarle un poquito a las personas que están ahí en sintonía que si nos están escribiendo a nuestro WhatsApp, identifíquense con su nombre y su apellido para las boletas. Las primeras cinco personas que nos escriban con su nombre y su apellido les vamos a dejar las boletas para el juego en recepción. Continúa, Yosabri. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque creo que queda un minuto, ¿verdad que sí? Ya será para la próxima semana o en las redes sociales de aquí lo pueden conseguir. Y pueden ir a las redes sociales de Yosabri. Arroba Yosabri García. Le mandé ahí, chicos, un arte porque vamos a estar en Nagua este viernes con el curso de redes sociales para negocio. No sé si le llegó, lo mandé casi ahora, ahí está. Es totalmente gratis, pero deben solicitarlo en el Centro Mipimes de La Guapa en Nagua. De dos a seis de la tarde este viernes, gratis. Atención a nuestra gente de Nagua, que tenemos muchos fanáticos ya de esto. Sí, oye, desde cómo abrir un correo hasta cómo manejar tú tus redes sociales de tu negocio gratis vía el Centro Mipimes en La Guapa. Señores, la gente mía de Unión DJ, vayan por allá. De Nagua, la gente de Nagua, un saludo. Ahí están los contactos de ellos, por ahí lo solicitan. Las personas que nos escribieron, las cinco primeras, son muchos mensajes, los cinco primeros que nos escribieron primero, que nos escribieron primero, se llevaban su boleta. Nombre y apellido. Exacto, el coordinador del programa, hablará con ustedes a través de su WhatsApp y le pedirá los datos para que ustedes vayan a buscar su boleta. Señores, esto fue un programa interesante, que mejor nos quedó cosas, de tantas cosas que se tienen que hablar. Eso es bueno. Pero el tiempo, el tiempo terminó. Así que nos vemos mañana, jueves. Así que nada, ya ustedes saben mañana, jueves de cine. Adiós. Chao y todo pues. Adiós. Adiós.